Bueno, la verdad que sí, solamente mentir yo, eh, contento, contento, la verdad que sí, se pudo tener los penales y ahora llename una Copa Libertadores, vamos a una ocasión feliz, disfruta con la familia, ¿no? Que aguantaste bien, nos estudiaste, eh, sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, pero... Saludo con el profesor, eh, contento, 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 por el triunfo, ¿no? Y a los penales fue un partido muy bonito, a los últimos empatamos, teníamos que llevarnos los tres puntos, gracias a Dios, se pudo, ¿no? También en La Paz, Romen, la familia, tal vez en el oriente, ¿quién quiere saludar, dedicar esta victoria? Eh, bueno, un saludo para todos los hinchas de La Paz, eh, a todas las luchas que se quedaron allá, y especial a mi pueblo, cuando soy chiquito, ¿no? Que yo soy de allá, a la familia de Quiñones, que yo sé que en este momento me están viendo, un saludo especial, que mañana, si yo de ahí nos permite, estoy con toda la familia, ¿no? Gracias, Romen. Ah, igualmente, salí nada. La palabra de la figura del partido.